Bueno, cuando era muy pequeñita quería ser gitana, gitana o bailadora de flamenco. Al no encontrar apoyo ni posibilidades, pues opté por querer ser mecánica o llevar un camión, algo que tampoco era muy usual en una niña de cinco o seis años. Y ya fue cuando entré ya en el colegio, cuando empecé a desear o a fascinarme las materias que tenían que ver con física, matemática, con tecnología. Yo de pequeña quería ser cantante, también quise ser escritora, quise ser piloto de avión, quise ser de todo, cualquier cosa. De pequeña quería ser muchas cosas, recuerdo que quería ser bombera y astronauta también, pero siempre cosas de acción, que estuviera en movimiento. De pequeña, como muchas niñas y niños de mi generación, yo quería ser astronauta. Y después empezaron a interesarme también otras cosas. Por ejemplo, cómo funciona el cerebro, las nubes, el viento, cómo es el universo. Y yo veía que todo se podía explicar con un lenguaje, que eran las matemáticas. Me encantaban las matemáticas, me encantaba la física. Y fue con 14 años que pasé un verano con mis padres en una casa en el Monte de la Esperanza, en Tenerife. Y ahí me enamoré del cielo. O sea, me enamoré del paisaje, del cielo estrellado. Y fue cuando decidí que no me perdonaría nunca no estudiar astrofísica. Conforme fui creciendo un poco, pues, llegó un momento que descubrí las matemáticas, descubrí las ciencias, descubrí la física. Y, pues, siempre he tenido muchísima curiosidad por saber cómo funciona todo, cómo funciona el mundo. Y, al final, pues, me acabé interesando mucho en este tipo de rama. Y, al final, acabé estudiando física. En la época de estudios secundarios, sí que me decanté claramente por la ciencia, por hacer estudios de ciencia. Y fue al final del bachillerato cuando decidí hacer física. Y, finalmente, me especialicé en astrofísica. Y justo un poquito antes de tener que decidir qué carrera iba a coger, estaba en una acampada, aquí en el monte, en Tenerife. Y vino un investigador del IAC a darnos una charlita allí, a cielo abierto, sobre el universo, sobre las estrellas. Y eso es lo que me motivó a estudiar física y, después, hacer astrofísica. Y, por último, hice mi doctorado aquí también, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, estudiando las galaxias. Y, luego, obtuve una plaza de astrofísico residente, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, para desarrollar mi tesis doctoral en el campo extragaláctico. Ahora, trabajo en un proyecto de caracterización de los observatorios de Canarias, que consiste en determinar por qué los cielos sobre nuestras cumbres son buenos para la astronomía. Ahora estoy estudiando un doctorado en búsqueda de nanas marrones y exoplanetas, que orbitan alrededor de estrellas jóvenes cercanas. Los exoplanetas son planetas que pueden ser como el nuestro, o pueden ser más grandes que el nuestro, que están en otros sistemas solares. Llevo 17 años trabajando en el desarrollo de instrumentación astronómica y, actualmente, trabajo en un experimento que se llama Quijote y que tiene el objetivo de estudiar la polarización del fondo cósmico de radiación, que, en definitiva, se trata de saber qué pasó exactamente en el origen del universo. Lo que más me motiva es tener una sociedad mejor, más informada y, por eso, ahora, soy divulgadora científica y me dedico a acercar a la sociedad todos esos descubrimientos e investigaciones que vamos realizando sobre el universo. También soy la coordinadora de un proyecto educativo que pretende acercar la ciencia a estudiantes, sobre todo, para que puedan realizar sus propias observaciones del universo, sus propias investigaciones y utilicen las mismas herramientas que utilizamos en astrofísica, los telescopios profesionales. Gracias por ver el video.